Hola y bienvenidos a mi canal. Y si hacemos unos mini cupcakes, los ingredientes que vamos a necesitar son dos huevos, media taza de azúcar blanca, saborizante al gusto, yo voy a usar uno de caramelo, media taza de leche, media taza de aceite, una taza y un cuarto de harina todo uso y una cucharada de polvo para hornear. Lo primero que hice fue poner los huevos en la batidora. Los batí por un par de minutos a velocidad media hasta que vi que empezaron a espumar. Baje la velocidad al mínimo y empecé a agregar el azúcar en forma de lluvia. Mientras tanto, precalienta tu horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Cuando terminé de agregarla, subí la velocidad nuevamente y dejé que se batiera por alrededor de 5 minutos, hasta que vi que la mezcla dobló su volumen. Baje la velocidad al mínimo y le agregué el saborizante de caramelo, aunque tú puedes cambiarlo por el de tu preferencia. Agregue el aceite en forma de hilo y cuando vi que se integró a la mezcla, agregue la leche, también de a poquito. En cuanto vi que ya se habían integrado los líquidos, apagué la batidora y es tiempo de agregar la harina. Puse un colador encima del bowl y tamicé la harina para que no tenga grumitos. También tamicé el polvo para hornear. Lo batí en el mínimo de la batidora por alrededor de un minuto, hasta que no vi restos de la harina. Recuerda no sobrebatir la mezcla para evitar que los cupcakes salgan duros. También puedes raspar las paredes y el fondo del bowl con una cuchara o con el mismo globo para evitar harina sin mezclar. Preparé una charola que es especial para mini cupcakes y tiene una capacidad de 24 pastelillos. Y le puse unos capacillos también minis de varios colores, morado, naranja, amarillo, verde y blanco. Me ayudé de una cuchara para helados de tamaño pequeño para asegurarme de poner la misma cantidad en cada capacillo. También utilicé un molde de silicona para mini cupcakes que también tiene una capacidad de 24 pastelillos. Pero este, como es muy blandito, lo tuve que poner en una charola para horno. Con estas cantidades me salieron 48 mini cupcakes. Los horneé durante 18 minutos, los saqué del horno y los puse sobre una rejilla para que se enfriaran. Los voy a decorar con un buttercream americano o betún de mantequilla. Los ingredientes son 340 gramos de azúcar glass, 170 gramos de mantequilla sin sal, una y media cucharadas de leche, una cucharada de saborizante de caramelo aunque tú puedes sustituirlo por el de tu preferencia. En el bowl de la batidora, agregué la mantequilla a temperatura ambiente y lo batí a velocidad media por un par de minutos con la pala. Agregue el azúcar glass tamizándola, no queremos grumitos. Lo mezclé poquito con la mano para evitar una nube de azúcar por toda la cocina. Cuando vi que no había riesgo de que el azúcar saliera volando, prendí la batidora en la velocidad mínima y pasado un minuto subí la velocidad a media. Lo dejé batir por un par de minutos. Bajé la velocidad al mínimo y agregué la leche y el saborizante y cuando vi que se empezó a integrar subí la velocidad a media alta y lo dejé batir por alrededor de 5 minutos hasta que la mantequilla se veía muy blanquita y acremada. La separé en cuatro partes para teñirla. La teñí de cuatro colores pero tú puedes dejarla blanca o usar un solo color para toda la buttercream. Utilicé unos colorantes artificiales líquidos en la marca Sea Wong en los colores amarillo limón, rosé, verde pasto y morado uva. Solo le agregué tres gotitas a cada bowl y lo mezclé muy bien con una palita hasta teñir toda la buttercream. Hice lo mismo con cada uno de los colores. Voy a usar cuatro mangas pasteleras, una para cada diferente color. Les corté la puntita con unas tijeras, le puse una duya y la coloqué en un vaso alto para que se me hiciera más fácil rellenarla. Y repetí el proceso con cada uno de los colores de la buttercream. Las dullas que utilicé son la versión mini de las 2A, 4B y 2D de Wilton, también la número 67 que es para hacer hojas. Y ahora viene mi parte favorita, a decorar. A este le hice un copetito con la duya 2A mini. En este hice una rosa con la duya 2D mini. A este le hice un copetito con la 4B mini. Le puse poquito amarillo en el centro, le hice una mini rosa alrededor y le simulé unas hojas. En la decoración no hay reglas. Haz puntitos, haz rosas, mezcla dos colores o más en un diseño, haz copetitos de un solo color si gustas, haz algo sencillo o algo tan complicado y loco como te apetezca. A mí me gusta jugar con los diseños y siempre tiño la buttercream de varios colores y utilizo diferentes tuyas para hacer decoraciones coloridas y con texturas variadas. Deja volar tu imaginación. En México el 30 de abril se celebra el día del niño y aunque aquí en Estados Unidos no se celebra, nosotros siempre hacemos un pastelito muy colorido, en este caso unos mini cupcakes muy coloridos para festejar a mis bebés. Cuando estaba decorando los mini cupcakes, mis bebés estaban de espectadores y Tucci me dijo que quería uno de arcoiris, lo que me pareció una idea genial. Al fin de cuentas los estoy haciendo para ellos. En una manga pastelera puse la duya 1M y la rellené con los cuatro colores, cuidando que no se mezclaran entre sí. Le hice unos copetitos muy chulos, empezando por el centro, dándole vuelta hacia afuera y luego hacia el centro nuevamente, pero esta vez hacia arriba. A mí me encantó el resultado, dale like si a ti también te gustaron los mini cupcakes y déjame en los comentarios cuál fue tu favorito. Gracias por ver el vídeo y suscríbete para más recetas. Bye!